La relación con las investigadoras de la Universidad de Medellín hace una relación de mucha apertura, cercanía, de mucha cordialidad. Ellas nos han aportado en este quehacer en este tiempo frente a la construcción del currículo y frente a las estrategias metodológicas para el aporte y apoyo de las clases de tecnología e informática. Siempre hemos tenido una grata, cordial y fructífera relación con los investigadores de la Universidad de Medellín. Recuerdo sesiones de trabajo, particularmente con esta investigación en que nosotros aportamos con nuestro conocimiento y experiencia y fue un intercambio muy valioso. Los resultados han sido muy buenos, yo diría que excelentes. Redefinimos toda la malla curricular para involucrar temas de programación y de robótica y ya se han ido implementando algunos. Hemos visto que se han desarrollado capacidades de todo este tema de la tecnología y la ciencia en las niñas, que eran competencias que nosotros queríamos potencializar. Por cierto, queremos seguir trabajando con la Universidad de Medellín en proyectos de beneficio mutuo porque es parte de nuestra misión como empresa. El hecho de que contemos con una alianza con la Universidad de Medellín permite que ambas instituciones mejoren sus procesos y los pongan al servicio de la sociedad, de la comunidad educativa, de los estudiantes. El tema que trabajamos con las investigadoras que fue programación y robótica, promueven los estudiantes mucho el desarrollo de la creatividad, de la innovación, de la búsqueda de soluciones. O sea que independientemente de la carrera universitaria que los estudiantes decidan tomar, realmente esto le va a aportar significativamente como a su vida y a la institución para la calidad educativa. El impacto realmente ha sido muy positivo. En las niñas se observa mucha motivación en las clases de tecnología, desde el grado prejardín hasta el grado 11, con las nuevas metodologías de trabajo, que ha sido trabajo de equipo, solución de problemas, de retos. Mi felicitación es por el premio a mejor programa de investigación al equipo, especialmente a María Clara y Gloria. Muchos saludos. En nombre de las profesoras de tecnología y de todo el colegio de la enseñanza, muchísimas felicitaciones a las docentes de la Universidad de Medellín por este premio al mejor programa de investigación. Un abrazo muy grande. Gracias. 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 Gracias.